Después de haber cruzado el Pongo de Mainique por el río Urubamba, arribamos a la comunidad nativa de Timpía. En la noche, los dioses de la selva nos recibieron muy a su manera, amanecimos en una cabaña que la comunidad tiene para visitantes, estamos en tierra machiguenga y esta es una localidad que surgió a raíz de una misión católica que en siglos pasados entró a evangelizar esta zona. Así como Timpía, hay muchos poblados nativos a lo largo del Urubamba y muchos otros más en sus afluentes, a más alejados con más problemas como la pobreza, pero a la vez con menos contaminación y conservando su estilo de vida. El turismo aquí es esporádico, aún así la habilidad de su gente puede potenciarse para generar un ingreso extra, la magia de la selva está en sus manos. Estos son los famosos huairuros, huairuros para la suerte. Nos vamos con la suerte de la selva a seguir chambeando. En esta zona también está la comunidad de Camisea, donde hoy opera la transnacional que explota el famoso gas. La vida de la gente ha cambiado drásticamente, aunque el jefe de la comunidad sigue siendo el líder a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, cuando llega un comerciante de la ciudad y tiene que pedir permiso para instalar su tienda ambulante solo en las afueras del pueblo. La dieta en las comunidades nativas se basa en la yuca, plátano y pescado. Los nativos desde siempre se dedicaron a cazar y a conseguir pescado en el río. Normalmente la selva siempre ha abastecido a su gente con lo necesario para vivir. Ojalá que esto no cambie. Les provoca Timpía y el Bajo Urubamba, lugares privilegiados. Hoy hemos salido temprano de Timpía y nos vamos hasta nuestro último punto en este viaje, que está solamente a 10 minutos. Es el Sabeti Lodge, es un albergue que está manejado por los machiguengas de la zona y que funciona desde hace unos 10 años. Vamos a ver cómo es este sitio. Este señor cocina muy bien. El entorno que rodea Lodge es precioso, la perfecta unión de los ríos Urubamba y Sabeti.